...más mediáticos, quizás la mayoría. Este año hay mucho bailarín profesional, viste, que está Guerra, Piquín. Vamos a ver este pequeño informe que repasa un poco todos los candidatos y todo lo que hemos hablado sobre este Bailando 2014 que empieza el 7 de abril. Hoy ya están empezando a grabar la apertura del programa, algunas cosas, pero el 7 de abril va a estar al aire este Bailando. Ya. Confirmada por ahora es Eleonora Casano. Le digo, jurado o participante. Participante, me dicen. Así es. ¿Vas a bailar? Sí, para divertirme un poco. Está bueno. Sí, sí. Está bien. Ya hice todo lo que quise en mi carrera. Bailé en los mejores teatros del mundo. Saqué a la danza de los lugares tradicionales, junto a Julio, ¿no? Mirá, estamos charlando, estamos charlando. Creo que es la quinta o la sexta vez que tenemos charlas desde Ideas del Sur para ir bailando. Este es el año que más cerca estamos. La participación de Jomacha está confirmada, entonces. Y ahí, sí, más, a ver, sí, desde que dijeron que está, me llamaron, ya, yo dije, bueno, sí, y falta solo firmar el contrato. Yo tengo, yo tengo como ahí, como que hay unos cambios conmigo, pero todavía no sé. ¿Por qué cambios de este tipo? Sí, prontito, prontito lo sabremos. Cuando esté confirmado lo voy a contar. ¿No vas a bailar con mi hija? Prontito lo cuento, si es que es tío o que no, no sé. Estamos ahí hablando, puede ser que haga algo que no voy a ver todavía, pero no es porque me haga el divos ni nada por el estilo, sino de que si hago algo en el bailando lo quiero hacer bien. Hoy salió la noticia de que no vas a bailar con Noelia. Es, mirá, me enteré igual que ustedes, en Twitter y en Facebook creo que salió algo. A mí, te juro que no me dijeron nada todavía. En realidad estoy casi cerrada, pero bueno, todavía me quedan acordar un par de cosas y obviamente estoy un poco nerviosa, nunca hice un show televisivo. Estás en una lista... ¿Estoy nominado? Estás en una lista que pidió Marcelo Tinelli para el Bailando por un Sueño. ¿Sabías? Yo. Sí, vos. ¿Para hacer qué? Para bailar. Yo bailar, televisión, mira. ¿Te gustaría ir al programa más exitoso de la televisión? No, no, a bailar, no, 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 no hay que ver, no. ¿Convocada al Bailando 2014? Bueno, no sé, mi manager es Beto Cacela. Él es el que decide, él es el que maneja mi carrera, él es el que dice qué debo hacer laboralmente, con lo cual hay que consultarle a él. Todo lo delegué a él y él va a mirar minuciosamente los contratos, porque no te dan una hojita, me parece que te dan como 25 hojas. El Bailando te puedo decir que contrataron a Diego Reinhold, que Maru Botana la llamaron y no quiso ir porque estoy yo y me odia. La verdad es que esto no lo usé por el Bailando para Pérez. No, no, pero Marcelo está encantado, Sinelis está encantado, ya está notando, Janine de la Torre versus Maru. Claro. Porque Maru todavía no está descartada. Pedro Alfonso, ¿está o no está este año en el Bailando 2014? Tengo ahora, creo que mañana vienen los... ¿Tenés reuniones? Sí, sí, sí. Pauli, con tantos cambios en la vida personal, ¿estarías dispuesta para una versión del Bailando 2014? ¿Lo estás pensando por lo menos? Vos sabés que en marzo... Quiero yo que me contraten a Vanessa García Millán y me digan, toma, te la damos desde ahora para que empieces a ensayar cuatro horas por día, porque no hay cosa que te ponga mejor el cuerpo que el Bailando. Claro. Para recuperar la figura es ideal. Para recuperar la figura. Claro. Ojalá que, a ver... No lo descartás. A mí me encanta hacerlo Bailando, en realidad, sería el cuarto año que lo hago. ¿De qué depende el sí o el no? El sí o el no depende de nosotros, no por no tener ganas, sino de... La propuesta es que va a ir a jugar. Sí, obvio. ¿Te animás a ir bailando? No. Dijiste que no. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué razón? No, una cuestión más personal mía, como que no me veo tampoco ahí. Creo que, me parece que, no sé si realmente lo disfrutaría o me daría placer. ¿Vos tenés ganas de bailar? Eh, dice que bailar es que... Se bailará. La situación sería limbo. No tengo la menor idea, todavía no tengo autorización de América para sentarme a charlar formalmente con la gente de Ideas del Sur. Así que limbo, estoy en la categoría limbo que podemos inaugurar, Debrito. ¿Qué te parece? Mirá, creemos que sí, que vamos a estar, estamos ahí con mi marido, que hablan que esto, que lo otro, viste, hablan tire y afloje. Pero sí, seguramente... ¿Qué están cerrando? ¿Los números principalmente o la parte artística por ahí? No, no, no. La parte artística. Si me da el cuerpo, lo haré. ¿Pero te gustaría? Claro, sí, ¿a quién no le gustaría? Bueno, ahí vieron algunos, hay muchos más y de algunos tenemos que hacer aclaraciones también. José M. Ollán se bajó, lo llamaron. ¿Vos me vas a contar de Doman? Doman me dijo que no. Que no va. Que no, que no, que no, que no, que no caiga a último momento con el cuello ortopédico a bailar. Si Doman después aparece en el bailando, yo me voy a encargar de asesinarlo en vivo. Está bien. Mentira, no, pero realmente me llamó, me dijo, mirá, no, siempre fui coherente con lo que dije, del principio al final, no, voy a ir. Dice que ya se lo dijo en la cara a quien corresponde, Chato, Jópez, sea quien sea, que ya se reunió, que es verdad que en su momento tuvo una reunión en la calle Ollero, que se juntó, que fue, que hablaron, pero que siempre les dijo que no. La que también se reunió. Y que incluso, perdón, y que incluso por su no, por su no, tambaleaba en un momento la posibilidad de que Evelyn ingresara al bailando porque a él le dijeron. No, pero Evelyn ya está llamada. Por eso, pero que a él le dijeron que. Que Doman no crea todo lo que escucha. Que a él le dijeron que necesitaban de él para que fuera Evelyn. Finalmente él dijo que no. No, 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 no. Evelyn va a estar definitivamente, ¿no? Porque ya no sé si firmó. De esa pareja. Pero viste como son las palabras. La más mediática. ¿Vos creés que no le pueden haber dicho eso? Sí. Sí, te pueden haber dicho. Sí, te pueden haber dicho. Necesitamos. Y acá para que a ella le dijeron lo mismo. ¿Qué sé yo? Le pueden haber dicho guayas cosas. Ahora, con respecto a Doman, aclarado no va. La que no está todavía definida es Maru Botana. Yo contaba antes que la llamé. A Maru me contestó. Me dijo que no quería hablar por el momento ni del bailando ni le va a contestar a Janina Latorre, que no tiene intención de hablar de este tema. Pero no está definido que no esté. Si la convocaron, si estuvo en idea, se reunió con el gato, con Jorge. Pero sí existió el comentario. El comentario que Janina Latorre dice. No lo sé. Dice que existió. Bueno, dice que existió. Eso no lo sé. Para eso dice Janina. Bueno. Pero más allá de lo Janina, que es un detalle, digo. La convocatoria está y todavía no dijo que no definitivamente. Es más, no que sí, pero podría remontarse la situación. Bueno, lo de Pedro y Paula ya lo contamos. ¿Qué más? Falta acá en esta lista, que no hicimos nota con ella, Loli, que también es una de las candidatas. Creo que ya está cerrada. Ya está casi, no sé si filmó, pero ya está casi. María Eugenia Ritó, que va a estar en el bailando. Lo dijo Vanelli el otro día acá en nuestro móvil. Andrea Rincón la convocaron nuevamente para ir bailando, pero todavía no cerró porque tiene una propuesta de Telefe. También para hacer otra cosa que no tiene que ver con tu cara me suena. ¿Y quién más? Me faltan más. Ah, Victoria Zipolitakis es una de las nuevas que se va a sumar al bailando. Que ya está, recontra, sí. Vicky Zipolitakis quiere ir al bailando desde hace seis años. No sé si lo sabe Zipolitakis, no sé si ya la llamaron, pero ya la tienen a Victoria para la lista. Y el primo de Tinelli, Luciano Tirri, también que había quedado el año pasado. ¿Va a volver Luciano Tirri? No, va a debutar, no bailó nunca. Bueno, por eso, va a volver a la pista. Va a dejar el humor y va a bailar. Ah, y Paula Robles. Y Paula Robles están charlando, la exmujer. ¿Compartiste con Paula vos bailando? Sí, es una divina. Divina, total. Muy buena compañera. Es muy buena compañera, muy simpática, muda. Sí, efectiva. Sí, y con Paula están hablando, sé que ya hubo charlas con ella, Paula Robles, para que esté, pero todavía no dio el sí definitivo. Pero no dijo que no de entrada, así que Paula podría estar volviendo. Muchas mujeres. Hay muchas varones. Bueno, varones está Reinhold. Sí. Confirmado. Hernán Piquín. Flavio está convocado. ¿Parisimiliano Guerra? Flavio está convocado, pero me dijo Flavio que tiene un problema en la espalda, que no le va a permitir hacer el bailando y la gira. Claro. Guerra, Piquín. A Iñaki Urlezaga lo llamaron, tuvieron una charla, lo volvieron a llamar, nunca más contestó. Bueno, él fue un gran detractor en su momento. Como Guerra. Guerra también, sí, y sin embargo en algún momento también participó con algún momento. Claro, Piquín y Noelia se separan, ya lo contamos, y creo que no mucho más por ahora, porque alguno más va a caer. Luciana Salazar, no sé si la mencionaste. Luciana Salazar estaba convocada, Lucia, tu vieja amiga Luciana Salazar. No, la mejor. No, ahora ya están bien, ya están bien, pero en un momento tuvieron algún problema. Eran re chicas. Luciana Salazar firma hoy con Animales Sueltos. O sea que no va a estar en el baile. Está volviendo del sur, firma con Animales Sueltos. Canta Luciana en Animales Sueltos. Y América le pide exclusividad, como a Marcela Tauro y a Marina Calabro, que aparentemente América no las deja ir al bailando. Qué feo, cómo son, eh. Así que las bajamos. Y la que también cerró es Karina Gelinek, que va a estar también otra vieja amiga. Tu amiga. Muchas mujeres. Mucha mina, mucha mina. Bueno, a quien ya le gusta mucha mina. Y vos ahí, no sabemos. Bueno, y vos ahí, claro. No te podemos confirmar todavía. No, es que no sé, voy a ver, esta semana ya lo tenés que decir. No podés resolver ahora y decirnos, estoy en el baile. No, para que no tenés la primicia. Y lo llamamos a Martín y le preguntamos, ¿qué opina? No, es que la verdad no sé, me encantaría, siempre disfruté mucho. Te veo más cerca al bailando que tu cara me suena. Siempre disfruté. Se te ilumina la cara cuando viste todo ese bolonquiminiente. No, no, no tengo la decisión topada. En un rato va a estar Aníbal Pachano charlando con nosotros, que es otro de los convocados para bailar, no para el jurado. En un rato nos vamos a meter con el jurado. Bueno, pero él siempre dijo que bailar, ¿no? Todos quieren estar en el bailando. Sí. Todos. Todos dicen, no sé, no sé qué fue eso. Es una gran familia. ¿Qué dicen Saurralde del bailando? Él, como te dije antes. Él lo conoce porque ha estado mucho. Ha estado.